de agua potable a Montesinaí y sectores aledaños. Pero terminó la frase con una especie de advertencia. Sí se va a dar, se pasa insultando a todo el mundo, pero vamos a fiscalizar también... Cada metro. Cada metro, ¿por qué? Porque es una obra gigantesca. Álvarez reaccionó. En su cadena radial semanal le respondió... Si él no tiene por qué fiscalizar, todas las obras son sujetas a fiscalización, más aún si son multilaterales. Lo que pasa es que él quiere politizar el tema de la garantía soberana y que fiscalice más bien a sus ministros que andan anunciando que vienen barcazas confiadas ya con futuros contratos supuestamente adjudicados. Eso es lo que hay que fiscalizar. Y esa comisión también debería investigar al ministro de Agricultura también. Obviamente, es que debería investigar a todos estos grandes fortunas. O sea, solo crean una comisión para investigar a un rival. Una comisión ad hoc, al dedo. O sea, señalada, a ver, fríguenlo en este señor. Vean cómo le daña la imagen. ¿Por qué le daña la imagen? Porque ya vamos a ver que Aquiles Álvarez tiene como un 45% de grado de aceptación. Y cuando... En Guayaquil. Sí, obviamente. Cuando... No, a nivel nacional. A nivel nacional. Como alcalde tiene una muy buena evaluación. Pero como persona también, a nivel nacional. Es una figura nacional. ¿Lo ve como rival el presidente de la República? Bueno, que lo veo, obviamente. Sí. No te quede la más mínima duda. Y yo le pregunto si lo ve como rival. Porque hay que decir lo que es. Muchas veces, o a muchos de los ecuatorianos les gusta esa confrontación y esa forma de que, bueno, ¿no? A mí me vale, yo soy cabrero, como dice Aquiles Álvarez. Y algunos se sienten como un poco identificados de lo que es el ecuatoriano, ¿no? El ecuatoriano es así, ¿no? Cabrero, te va diciendo las cosas de frente. Se diga más si es el guayaco. Y de pronto tienen un símil, ¿no? Con diferentes posturas. Y eso hace que se vean como rivales. A ver, aquí hay un tema. Los asesores de comunicación de él y de marketing tienen que haberle dicho. ¿A quién? A Daniel Novo. A Daniel Novo. Tú no tienes ninguna imagen aparte de tuya. Pero la Revolución Ciudadana tiene decenas. Entonces hay que quemarle sus naves. Si tú quieres realmente ganarles, quémale las naves que tienen. No lo quemes a Correa. Quémale las naves que tiene Correa. Y Aquiles es una de las naves más importantes en Guayaquil. Es la nave de Guayaquil. Es el líder de Guayaquil. Y Aquiles, mira, 42.22% de imagen favorable frente al 35% que tiene Daniel Novoa de imagen. De imagen como persona. No hablemos de como gobierno. La anterior que vimos, el 32. y tanto por ciento, era como gobierno. Pero como imagen personal tiene 35. Pero Daniel tiene... Pero Aquiles tiene el 42.22. Y eso que ahí ya hay una afectación. Porque Aquiles estaba en el 44, 45. Pero bueno, Aquiles creo que en este primer año que lleva al frente de la alcaldía de Guayaquil, yo creo que ha sido como para sentar bases esta administración de estos 14 meses. Recién va a empezar a inaugurar obras. Sí, sí, sí. Y con un gobierno en contra. Sí, con un gobierno en contra. Vienen pasos a desniveles que está haciendo. Viene la nueva metrovía con aire acondicionado. Todas esas cosas me imagino que va a dar otros puntos para el alcalde. Porque ¿qué hacen otros alcaldes y prefectos? El caso del prefecto Manaví, es clarísimo ahí. Ponerle una alfombra roja al señor súper prepotente para que te dé todo. A Guayaquil le negaba y le negaba la garantía, el aval. Y Aquiles presionó y presionó y se distanció hasta que logró el aval. Fue a Manaví y a Orlando le dio el aval con una sonrisita. Comiendo cevichito. Claro, un corviche seguramente.